Nosotros tenemos todo el derecho, soberano, de culpar al gobierno de los Estados Unidos. El enemigo lo que nos quiere ver es enfrentados. Al enemigo no le interesa solucionar los problemas de julio. No estamos haciendo cosas en el aire. Contratos firmados, contratos acordados, contratos que están puestos en vigor. Empieza un movimiento grande, como el que se hizo en la revolución energética. Finalmente, y luego de una espera de meses, después de la entrevista que realizamos acá en el Palacio de la Revolución, tenemos con nosotros de nuevo al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Y bienvenido, presidente. Gracias, Alín. Gracias por aceptar la invitación. Y también el ministro de Energía y Minas, Vicente de la OLEVI. A propósito de lo que ha sido noticia en los últimos días, en las últimas horas, los acontecimientos de Santiago de Cuba el domingo 17 de marzo en la tarde, y bueno, en otra ciudad, en Bayamo y en Santa Marta, en Matanza. Yo no soy exactamente la anfitriona, sino digamos que vivo de preguntar y de presentar. Los presento a ustedes. Y a mí me parece que sería importante que los dos me digan desde su perspectiva qué fue lo que realmente ocurrió el 17 de marzo, el domingo 17 de marzo en la tarde en Cuba. Bueno, Alín, gracias por la presentación. Y sintiéndome anfitrión, vamos a conversar sobre lo que pasó el domingo 17 de marzo en Cuba. Pues yo creo que hacer un análisis de lo que sucedió el domingo 17 de marzo en Cuba lleva a plantearnos el mismo en dos dimensiones. Hay una dimensión que es la Cuba real y hay una dimensión que es la Cuba virtual. Yo creo que en la Cuba real ese era un domingo de fin de semana como todos, donde un grupo de familias cubanas, como estamos acostumbrados, compartían. Había muchas actividades también en un grupo de municipios, el domingo feria, había conciertos, había actividades recreativas, actividades para los niños y la población estaba en las actividades que normalmente participan y se desarrollan los domingos. Hay que decir también que estos han sido años difíciles y que estos últimos meses de inicio del año han sido también meses difíciles. Tenemos una acumulación de largos apagones que molestan mucho a la población y también tenemos carencia de alimentos, hemos tenido fracturas en la distribución oportuna de la canasta y por otra parte era un domingo muy caluroso. Yo creo que esa acumulación y esa coincidencia de circunstancias que provocan malestar, que provocan, agobian a determinadas personas, provocó o facilitó que un grupo de personas fundamentalmente en tres localidades del país, que son además localidades con muchos símbolos en nuestra historia. Un distrito de Santiago de Cuba, no fue en todo Santiago de Cuba. Un barrio de Bayamo y el otro que fue más numeroso fue en la localidad del Cobre, también en Santiago de Cuba. Se reunieron personas en el orden de los cientos, 500 en un lugar, alrededor de 300, 400 en el otro y alrededor de 100 en el otro lugar, que en lo fundamental fueron buscando la explicación, la argumentación y la queja, la respuesta a la queja, que tenían fundamentalmente con dos temas fundamentales, la electricidad, los apagones prolongados y la carencia de alimentos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, hubo una respuesta. De inmediato las autoridades del partido, del gobierno, de esos municipios y de la provincia se presentaron ante las personas que estaban en la manifestación y explicar la circunstancia que todos conocemos. Y que tiene que ver, sobre todo, con el recogecimiento que hemos vivido en los últimos cuatro años del bloqueo, las consecuencias tan fatídicas que ha tenido para la vida de las cubanas y los cubanos, que nos haya incluido una lista espuria que maneja los Estados Unidos a su antojo, el gobierno de los Estados Unidos a su antojo, donde prácticamente nos consideran un país que apoya el terrorismo, lo cual es una total falsedad. Y pueden existir también elementos de decisiones administrativas mal tomadas, algún elemento de burocracia, sobre todo en lo que tiene que ver con la distribución de la canasta, que también la estamos haciendo en condiciones muy complejas. Porque lo que sí hay que tener en cuenta en esa cuba real de ahora es que nosotros en los últimos meses nos han faltado dos combustibles fundamentales para poder lograr la cobertura de la generación eléctrica en los momentos de pico, y el ministro Vicente yo creo que tiene toda la disposición para poderlo explicar con más lujo o detalle a la población, que son el diésel y el fútbol. ¿Por qué? Fundamentalmente por la persecución energética a la que está sometido nuestro país como parte del recrudecimiento del bloqueo, y también porque no siempre disponemos de la divisa necesaria para comprar esos combustibles. Perdón por interrumpir, solo quería que pudiera decir brevemente a qué le llamamos persecución energética. Bueno, la persecución energética es una de las acciones con las cuales se recrudece el bloqueo. Consiste en presionar a compañías suministradoras de combustible para que no se faciliten el combustible. A Cuba significa también presionar a los armadores de barco que pueden traer combustible a nuestros puertos para que no toquen puertos cubanos. Y también están las presiones a las agencias financieras aseguradoras de los cargamentos de combustibles. Entonces nos pone una situación muy compleja para lograr esos combustibles. Por eso se provocan fundamentalmente en estos momentos, y Vicente puede explicarlo después, los apagones con la intensidad con que se han producido, a pesar de lo que ha reportado toda la estrategia que se ha venido desarrollando, de mantenimiento más sistemático que en otro momento, de reparación de las principales termoeléctricas del país y también de los principales emplazamientos de la generación distribuida, que funciona sobre la base, como te decía anteriormente, del diésel y del fuel. Y a esto se sumó entonces también, como te decía, a partir de estos largos apagones. El apagón para el cubano, para la familia cubana, Arlín, es muy molesto, porque además el apagón nos complica todas las otras cosas de la vida. Pierdes capacidad para cocinar los alimentos. Cuando está el apagón, se interrumpen los sistemas de abasto de agua porque los bombeos no se pueden realizar, entonces se prolongan los ciclos de abasto de agua y estar muchas horas, y sobre todo un fin de semana, bajo, el apagón realmente irrita. Y a eso se le suma, bueno, toda la situación de la alimentación. Pero las autoridades salieron a explicar, explicaron, y la mayoría de las personas que estaban participando en eso, en un diálogo, en un intercambio, entendieron. Y esas expresiones de descontento popular, a partir de las explicaciones, en, yo diría, en un tiempo prudencialmente corto, se pudieron regresar a una normalidad. Dentro de las personas que se estaban manifestando, hay personas que tuvieron otras posiciones. Hay personas que corearon consignas contrarrevolucionarias, algunas se acercaron a la comisión de hechos con determinado vandalismo, algún desacato de autoridades, algún irrespeto a las autoridades, sobre todo también yo, porque yo creo que hay mucha presión mediática, hay mucha intoxicación mediática también, en las redes sociales con relación a las cosas que suceden en Cuba. Después de eso, hubo normalidad en los lugares, se dieron dos o tres incidentes más en dos o tres barrios más en determinados lugares de Cuba, con participación de 10, 12 personas que duran minutos y que tienen que ver también con ese descontento. Esa es la Cuba real que teníamos el domingo 17. La Cuba virtual. Nos construyeron un 11 de julio virtual en toda la narrativa mediática esta, de desprecio, de odios a la revolución cubana, de calumnias, de mentiras. De inmediato se formaron los clústeres de todos los contrarrevolucionarios, los políticos, toda la gente que constantemente están denigrando de la revolución. Se convirtieron en hechos de más permanencia y de más magnitud, manipulados incluso con técnicas de inteligencia artificial, las cosas que habían ocurrido realmente. Yo te digo porque estábamos siguiendo todos los acontecimientos y todavía a la una de la mañana, de la madrugada del lunes, cuando ya hacía mucho rato que todo estaba en la normalidad, seguían haciendo en algunas plataformas contrarrevolucionarias, en las redes sociales, directas que simulaban que todavía esos hechos estaban ocurriendo, lo cual es una mentira absoluta. Por lo tanto, cuando vemos la confrontación entre esas dos cubas, nos damos cuenta también de la perversidad que hay alrededor de todo esto. Y ratifica en nosotros la convicción de que todo esto responde a toda una plataforma que busca el estallido social en Cuba para acabar con la revolución. ¿Dónde están los referentes? ¿Dónde están los orígenes de esa plataforma? Bueno, en abril de 1960, como todos conocemos, un personero del gobierno de los Estados Unidos, Mallory, estudiando la situación de Cuba, propuso un plan que está en el famoso memorando Mallory, aquí casualmente, aquí en el móvil, tengo uno de los párrafos más significativos de ese memorando. Dice, la mayoría de los cubanos apoya a Castro. El único modo previsible de restar el apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Dime si eso no es lo que nos están aplicando en momentos como estos. Y está cargado de una maldad, de un desprecio, de un odio. Habla muy claramente de la naturaleza, del imperio. Habla muy claramente de ese afán hegemónico de dominar a todos y de querer aplastar al que tenga dignidad, al que no se humilla, al que no se arrodilla, al que defiende su independencia, su autodeterminación. Y eso hoy es apoyado, entonces, con el tema de la amplia campaña, la amplia e intensa campaña de descrédito mediático que se realiza contra Cuba. O sea, ¿cómo yo describo esto? Yo digo que nosotros estamos sometidos a una política de máxima presión por parte del gobierno de Estados Unidos que tiene dos componentes fundamentales. Asfixia económica que tiene un precedente en ese memorando de Mallory que lo estamos viviendo de manera recrudecida en los últimos cuatro años. Intoxicación mediática a partir de todo lo que pasa en esas plataformas de colonización cultural, de restauración capitalista y neoliberal que quieren imponerle a Cuba. Dicho de otra manera, bombas silenciosas para socavar nuestra economía ahora apoyados con lanzamientos de cohetes mediáticos. Yo creo que esa es la manera en que podemos describir cuál era la situación en Cuba el domingo 17 de marzo. En la Cuba real y en la Cuba virtual. Bueno, en la Cuba virtual escaló tremendamente como usted decía y cuando se confrontan no siempre coinciden. Pero antes de pasar, seguir con este tema con usted quiero preguntarle al ministro en términos eléctricos hablando de los escenarios de la generación eléctrica ¿cómo califica Vicente de la O el domingo 17 de marzo? ¿Fue el más duro? ¿Fue el de más apagones? ¿El de los apagones más largos? ¿Fue el que desbordó la copa de la situación ya irritación que estaba sufriendo determinada cantidad de personas por los apagones? Como tú dices eléctricamente. Bueno, por lo menos en el contexto eléctrico. Sí, sí, en el contexto eléctrico ese día fue un día normal igual a los anteriores. A los anteriores. Con déficit con muchas horas de apagón con las madrugadas completas abiertas como decimos nosotros o en apagón y no hubo mayores volúmenes de apagón que los días anteriores. Inclusive en días anteriores hubo 1500 megawatt ese día no lo hubo. Ese día no no lo hubo. No fue el peor. No fue el peor. No fue el peor. ¿Pero era un día malo? Fue muy malo. Fue un día muy malo y un día ¿De cuántas horas? No, no, de 12, de 14, de 16, de 18 horas. ¿Los hubo? Sí, sí, los hubo, los hubo. Es decir, como se dice vulgarmente lo que habían eran alumbrones. Lo que hay es alumbrones y era una acumulación de días también. Nosotros estamos conscientes de eso. Ahora, también nosotros estamos conscientes que la electricidad es la chispa de cualquier estallido. El presidente decía la canasta básica, el tema del transporte, para que haya un incendio tienen que coincidir tres factores. Tiene que haber combustible, tiene que haber oxígeno, tiene que haber una chispa. El combustible y el oxígeno están ahí, está ahí, en la falta de alimento, en el transporte, en la falta de combustible, pero si no hay la chispa, no se siente. El agua se acumula y el cubano es capaz de coger agua y acumularla. El cubano es capaz solidariamente de ayudar al vecino cuando tenemos falta de medicamentos. Ahora, la electricidad crea impotencia. Porque no se puede guardar. Porque no se puede guardar, no se puede generar. No se sabe cuándo va a venir, no se sabe cuándo va a venir. Las planificaciones hay que perfeccionarlas y voy a explicar también un poquito sobre las planificaciones. Y la electricidad siempre ha sido el detonante, no solo en Cuba, en muchos lugares del mundo siempre es el detonante de cualquier protesta, de cualquier manifestación social. Siempre. Pero ahí vino una chispita de fuera, puede considerar. Ahora, nosotros hemos hecho un análisis en nuestra organización. Días anteriores nosotros estábamos diciendo que íbamos a mejorar. El domingo anterior se había hecho una intervención en vivo a las 7 y media de la mañana, a las 8 y media, porque los domingos son a las 8 y media donde Bernardo Espinosa con Lázaro, el técnico, dan el parte. Y en vivo se dio una explicación de la importancia de haber sacado Guitera aún cuando teníamos falta de combustible y que iba a entrar el lunes 18 iba a entrar Guitera y que cuando entrara Guitera iba a mejorar el sistema. No se iban a eliminar los apagones, pero iba a haber una mejoría sustancial del tema, como ocurrió. ¿Cómo ocurrió en la madrugada de ayer? En la madrugada exactamente, entró Guitera y la combinación de los combustibles. Después fuimos explicando durante toda la semana, fuimos explicando la situación de los combustibles y dijimos la situación tensa que hay con los combustibles pero que había una tendencia a la mejoría. Se le acababa el tiempo. El domingo 17 podía ser el último día más duro. Se le acababa el tiempo de la chispita. Ese es nuestro criterio. Ese es nuestro criterio. Nuestro criterio era el análisis en nuestros colectivos, en nuestras radios de acción, en el análisis técnico que nosotros hemos hecho. Ese domingo fue un día muy tenso pero similar a los días anteriores. Presidente, vuelvo con usted. Algunos medios sobre todo del sur de la Florida han insistido. Díaz-Canel vuelve a culpar a Estados Unidos de su... Y usted le... Bueno, por ahí hay incluso se ha hecho viral una respuesta que usted le dio a un periodista de NBC que estaba aquí participando en Patria. Me gustaría delimitar un poquito. Todo es culpa de ellos. ya sabemos cuán grande gigantesca es la culpa o hay componentes que usted considera que también... Yo creo primero hay que hablar de la gran culpa del gobierno de los Estados Unidos porque es la fundamental y yo creo que es un enfoque muy perverso el que trata de hacer el gobierno de los Estados Unidos cuando trata de justificar que no tiene que ver nada con esto y que todo se lo atribuye. Aquí hay dos posiciones que podríamos decir entonces extrema. nosotros porque le echamos la culpa y la responsabilidad a ellos y puedo argumentar por qué lo hacemos y ellos que se sienten que no son culpables y le echan toda la culpa al gobierno cubano. Y ese enfoque es muy perverso al que ellos tratan de dar. Porque está hablando el gobierno de la potencia más poderosa del mundo que para acabar con una revolución que no se le subordina y además que está en una revolución que se sostiene en un país vecino de ese imperio donde lo más aconsejable era tener con ese país pequeño una relación civilizada como la tiene el gobierno de los Estados Unidos con otros países que no comparten tampoco la ideología imperial. Es muy perverso que ese país ese gobierno que te aplica un bloqueo genocido y criminal de más de seis décadas dicho con la con la desvergüenza y el descaro con que lo dijo Mallory o como lo sugirió Mallory en su memorando. Un gobierno que te cerca a toda la cualquier negociación comercial o económica que tú trates de hacer. Te cerca. Presionan los barcos presionan los bancos presionan las agencias aseguradoras aplican leyes ilegales y extraterritoriales como Torricelli y la ley Helvorto. Tratan de ayuntar a los inversionistas, presionan a los países que quieren tener relaciones con Cuba, cierran las puertas a los créditos, a los intercambios y además nos cerraron los ingresos en remesa y como si fuera poco prohíben que los ciudadanos norteamericanos vengan a Cuba de turismo, niegan a las compañías de cruceros que toquen Puerto Cubano y presionan con determinados mecanismos que tienen de visa para evitar que también los ciudadanos europeos vengan de turismo a Cuba. Ese gobierno que actúa de esa manera y que eso provoca carencias importantes de combustible que inciden en los apagones en Cuba y carencias importantes de alimentos, medicamentos, materias primas, insumos para nuestras principales producciones de bienes y servicios que entonces no podemos poner en disposición de la población va a decir que no es culpable de todo esto. ¿Dónde está la vergüenza de ese gobierno? ¿Dónde está la vergüenza? ¿Cuál es la mentira que está diciendo Cuba sobre eso? Mientras exista bloqueo, mientras haya bloqueo recrudecido y mientras exista la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al gobierno de los Estados Unidos. Y hay evidencia, con lo que sucedió el domingo, hay evidencia. Es muy significativo que después que empezaron estos acontecimientos que además es un ejercicio de plena democracia socialista, las autoridades de los lugares fueron a hablar con nuestro pueblo porque siempre el gobierno cubano, el partido, las instituciones nuestras han tenido toda la capacidad para conversar con nuestro pueblo porque no hay una separación entre partido, gobierno y pueblo. Y siempre estamos dispuestos, unas veces lo hacemos mejor y otras veces peor, pero siempre está la disposición, la voluntad para hablar, para discutir, para dialogar. las decisiones que se toman en Cuba se toman tomando en cuenta la opinión de la población, los análisis de la población, los procesos más complejos en nuestro país se someten a debate popular. Nosotros ahora mismo estamos, a partir de prioridades que hemos planteado para este año, estamos en cuatro procesos de discusión que se empezaron con la militancia del partido y que van a abarcar a la población y a las comunidades sobre la importancia de fortalecer la unidad a partir de los pronunciamientos y del llamado del general de ejército en su discurso por el 65 aniversario del triunfo de la revolución en Santiago de Cuba sobre las medidas económicas que anunció el primer ministro Marrero en la Asamblea Nacional del Poder Popular y que ya comenzaron a aplicarse con toda la metodología que hemos planteado, con toda la filosofía de cuándo estén creadas las condiciones, cuándo estén las medidas compensatorias para los que pueden ser más afectados con relación a fortalecer la labor ideológica que haya mejor funcionamiento de todo en nuestra sociedad con la responsabilidad que le corresponde a cada cual en cada ámbito y con el debate y la discusión popular para eliminar tendencias negativas que hay en nuestra sociedad y todo eso se está apoyando con procesos de discusión popular. Entonces, de inmediato se arman los clúster que integran ¿quiénes? Los influencers y youtubers contrarrevolucionarios que todos conocemos quiénes son y por quién están pagados políticos norteamericanos. Hasta congresistas se atrevieron a acusar a Cuba y si están tan preocupados por las acusaciones de Cuba nosotros tenemos el derecho de acusarlos por muchas cosas más. Hubo congresistas que tuvieron, cometieron la infamia de acusar con una mentira al decir que habíamos asesinado supuestamente un contrarrevolucionario en Cuba y que cuando todo el mundo sabe que eso es una mentira y que eso es un planteamiento que nadie podía, ellos no podían sostener ni podían demostrar. Por lo tanto, es totalmente una difamación. Tiene una potencia para enfrentar a un pequeño país que acudiera a todas esas cosas. Entonces, ahí estaban los clústeres de estos políticos, de estos congresistas, de los youtubers e influencia en todos los medios occidentales de inmediato. La gran noticia era protestas masivas contra el gobierno de Díaz-Canel. Y la gente no estaba protestando contra el gobierno, las personas, nuestro pueblo estaba planteando situaciones difíciles que estaba viviendo, pero ¿a quiénes se las estaba planteando? Al gobierno. Al gobierno que proteja a nuestro pueblo, que trabaja con nuestro pueblo para buscar soluciones en medio de la circunstancia más difícil. Pero ese era el gran titular. Y yo digo, eso era lo que realmente estaba pasando en Cuba. En tres lugares hubo determinada protesto, determinada manifestación. Eso era toda la Cuba en esa circunstancia. ¿Acaso ese domingo no hubo protestas en otros lugares del mundo? En estas, como se trabajó con la población a partir de la atención por las direcciones del partido, el gobierno, y las instituciones del Estado, no hubo represión policial como se usa la represión policial en otros lugares del mundo. No olvidemos cuando en un país latinoamericano estudiantes universitarios salieron a protestar a las calles y los reprimieron lanzándole perdigones de goma que dejaron ciego a muchos de ellos. No olvidemos cómo se reprimen manifestaciones en determinados países de Europa o no olvidemos la represión policial y la brutalidad policial ante manifestaciones en Estados Unidos particularmente cuando participan personas con color de la piel negra porque ahí se vincula todo la xenofobia el racismo la discriminación de todo de todo tipo entonces todos esos clúster todos esos clúster todas esas personas acuden a ese clúster y se articulan de una manera inmediata con las mismas calumnias las mismas mentiras los mismos los mismos planteamientos hay una cosa interesante para que se vea también porque hay que conocer Cuba las cubanas y los cubanos que participaron en esas protestas que tenían preocupaciones cuando están hablando de la alimentación están reclamando algo que posiblemente sea el gobierno cubano el único que se lo oferta a su pueblo que es la canasta básica que son grupos de alimentos que repartimos por igual a todos en este país de manera muy subsidiada en medio de las condiciones que estamos viviendo y esa canasta pudiera ser mejor pudiera ser más amplia pudiera llegar mejor a nuestro pueblo si no fuera por las limitaciones que también nos impone el bloqueo entonces aquí todos los laborales y nosotros estamos claros de que no somos ingenuos aquí había una operación también de guerra no convencional y volvieron a aplicar el mismo libreto que aplican siempre y el libreto estaba predeterminado se enfocan manifestaciones pacíficas después de la manifestación pacífica acusan de represión policial después de la represión policial empiezan a hablar de presos políticos después de los presos políticos empiezan a decir que hay ingobernabilidad y que es un estado fallido y después de eso empiezan a hablar de cambio de régimen toda una falsedad toda una montaje toda una construcción que responde a los manuales de guerra no convencional y la intervención y la intervención basta ya de cuentos basta ya de engaños basta ya de mentiras que tengan moral que tengan moral por qué no se sientan con el gobierno cubano en una mesa de negociaciones a hablar de todos los temas que por qué persisten en el bloqueo por qué persisten en la infamia y en la mentira por qué recrudece el bloqueo cuando nosotros demandamos cuando denunciamos cuando culpamos al gobierno de los Estados Unidos por lo que estaba pasando la reacción también fue muy muy canallesca porque hay hasta un congresista un congresista no, más que un congresista un alto cargo del gobierno de los Estados Unidos que salió en un Twitter diciendo de esta manera mientras Cuba no se abra la democracia la democracia es la que pintan ellos ellos no reconocen nuestra democracia que es mucho mejor que es más democrática que la de ellos hasta que Cuba no abra las puertas a la verdadera democracia persistirá el bloqueo fíjate si la arrogancia y la prepotencia los hace contradecirse en sus propias falacias por un lado tratan de dar la imagen de que ellos no están que ellos están contra el gobierno de Cuba no contra el pueblo cubano que quieren facilitar las cosas al pueblo cubano y por otra parte dicen que si el gobierno cubano y el pueblo cubano no asume la democracia que ellos nos quieren imponer entonces persiste el bloqueo y ese bloqueo contra quien va contra todo nuestro pueblo una vez más la prepotencia los deja ciego ahora el ministro Vicente hablaba en estos días que el mismo explicaba cuantas comparecencias ha habido si de algún sector se ha dado información en el sector eléctrico realmente pero yo recuerdo que en algún momento habló de futuro y que en el futuro se resolverá digo bueno pero el futuro puede ser mañana y puede ser muy lejano se prevé al margen de aquello cuando entró había incluso en los estados de opinión la idea de que de que una vez que entrara la guiteras y que se abasteciera de petróleo las patanas ya estaba resuelto totalmente el problema hay fecha ese futuro tiene fecha así mismo lo dijiste futuro sin fecha bueno con el correcto ya es correcto te voy a explicar primero el futuro y como vamos a llegar al futuro y como vamos a resistir hasta llegar al futuro el futuro de nosotros tiene que ser necesariamente y obligatoriamente con una independencia total de la importación de los combustibles y después llegar a la no utilización de los combustibles fósiles nosotros tenemos que utilizar el combustible los combustibles cubanos llámese el crudo nacional y llámese el gas y ahí están en nuestras termoeléctricas y en el gas como se conoce esa empresa esa empresa que consume el gas de los pozos de los pozos acompañantes y eso no nos alcanza para generar para todo para todo el país para más del 96% de electrificación que tiene el país por el sistema eléctrico nacional y hay otro 4% o 3 y pico punto por ciento que está electrificado también con sistemas aislados con paneles fotovoltaicos con baterías y con otros sistemas las termoeléctricas y en el gas es decir con el combustible con el combustible cubano no nos alcanza para todos los cubanos está la otra generación que es la generación distribuida que es la que ha explicado el presidente la de los motores de 10 la de los motores de fuel y las patanas que es con combustible fósil nosotros tenemos necesariamente que caminar en el futuro de quitarnos esa importación porque cuesta mucho hace años la teníamos resuelta con colaboraciones con alianzas la unión soviética recordemos que consumíamos 12 millones de toneladas de combustible 13 llegamos a consumir 13 y producíamos menos de uno y producíamos menos de uno era totalmente importado hoy estamos consumiendo 8 millones de toneladas de combustible producimos 3 hay que ir a buscar 5 millones de toneladas de combustible en el mercado internacional la factura que cuesta esos 5 millones es altísima y al priorizar la electricidad porque es el elemento que transversaliza todo tú puedes tener materia prima en una fábrica pero si no tienes electricidad no la puedes producir y puedes tener materia prima para producir medicamentos si no tienes electricidad no puedes producir los medicamentos y si tienes los alimentos y no tienes electricidad se te echan a perder en los frigoríficos y tienes cualquiera sabe que hay que priorizar la electricidad para cualquier cosa para lograr entonces la electricidad esa para todo el mundo nosotros tenemos que necesariamente quitar esa dependencia y eso es un camino largo costoso y estamos haciendo cosas no estamos haciendo cosas en el aire contratos firmados contratos acordados contratos que están puestos en vigor y que tienen una planificación de arribo contratos grandes de energía renovable fotovoltaica para con total claridad estamos hablando de 2000 megawatt de energía solar fotovoltaica 1000 megawatt en el corto plazo de un año y un mes de arribo y después a lo mejor quizás uno o dos meses más para terminar la conclusión en 2025 en la semana 17 de este mes de este año empiezan a embarcar los primeros 200 contenedores la semana 17 es la semana que viene es la semana que viene están agrupadas las mercancías están los contenedores tenemos compañeros nuestros haciendo inversión allá en origen y empieza un movimiento grande como el que se hizo en la revolución energética grande en todas las provincias en todas las provincias del país mis megawatt son 46 parques fotovoltaicos 46 parques fotovoltaicos repartidos entre todas las provincias vienen promediando unos 3 parques fotovoltaicos de 20 megawatt cada uno 21 21 megawatt para ser más exacto y está concebido una logística está concebido la transportación es decir todo el andamiaje que lleva ese proceso inversionista que por sí también reanima la economía ese proceso inversionista reanima la economía ahora después vienen otros mil megawatt que van a ser un poco más un poco más desplazados eso tiene un ahorro de combustible sustancial importantísimo sobre todo de diésel y de fuel que es el que utilizamos por el día esos grupos de electrógeno y que utilizamos en el horario pico esos mil megawatt tienen previsto acumulación de energía baterías para poder lograr en el horario pico y durante todo el día ir trabajando con el sistema eléctrico de una manera mucho más eficiente ahora eso se demora porque eso que sale el mes que viene o la semana que viene se demora en llegar se demora en instalar se demora como llegamos hasta ahí y yo entiendo la preocupación y la vivimos hay que vivir esta semana la que viene la otra la otra y la otra reparamos Vitera entró Vitera el día que se que se planificó y Vitera está en línea ahora tú hoy en la mañana tuvo un proceso de asimilación de una intervención tan grande tan grande como se dice se hizo que se explicó Alfredo el director de la Unión Eléctrica lo explicó al detalle más de 1500 cosas se tocaron en esa en esa termoelética un proceso de asimilación a las 6 de la mañana la paramos a las 3 y 3 minutos de la tarde estaba sincronizada y subió carga cuando vino para acá estaba más de 250 me hubo no sé en cuánto estará ahora eso es normal ahora a partir de Vitera mejoró enseguida mejoraron la madrugada del día de ayer no hubo apagón la madrugada del día de hoy nosotros estamos planificando que no haya apagón pero no es Vitera y no es resolverlo y hoy el déficit ha sido la tercera parte del déficit que habíamos tenido en los días anteriores o sea hoy hemos disminuido el apagón en más de un 66% sin Vitera sin Vitera sin Vitera desde por la mañana hasta las 3 de la tarde es decir es la combinación de ¿y por qué? porque hubo combustible hubo o sea gestiones extremadamente precisas diarias con mucha presión con mucho estrés con los suministradores porque estamos saliendo al mercado internacional a comprar el combustible con ese gran valor que está costando entonces ya viene el barco del otro barco a qué hora llega y que hay cosas que no se pueden hacer muy públicas nosotros lo tenemos al detalle fíjate si no y aprovecho también porque sabemos que existe esa opinión y el balance del Ministerio de Energía no el balance del Ministerio de Energía ya se celebró pero no fue público no fue público porque discutimos una estrategia energética del país de energética con nuestros recursos con nuestra inteligencia con nuestras posibilidades reales pero hay cosas ahí porque ya tenemos mucha experiencia de cada vez que se hace algo público se no lo es parte de la persecución eso es persecución energética eso es persecución energética eso es persecución energética y hay muchos ejemplos hay muchos hay muchos ejemplos tú participaste en como parte de una delegación en negociaciones que se malograron que se malograron inmediatamente saliendo de ahí ya no había saliendo de ahí ya no había se malograron inmediatamente porque se hicieron públicos por parte de ellos ellos convocaron a la prensa y convocaron a todos lados y se malogró todo era un suministro estable se estaba hablando de suministro estable en condiciones buenas de excelente calidad de combustible ahora nosotros estamos luchando día a día la dirección del país atiende este tema diario yo te puedo decir de manera de ejemplo nosotros hoy hacemos un análisis todos los días el barco que va a entrar qué tipo de combustible qué calidad de combustible cuánto nos costó a qué hora llega el combustible ese barco para qué puerto va ese va para otro barco que va para hacer cabotaje para dónde va va para Mariel va para Moa va para La Habana va para Cienfuegos y a las 5 horas estamos haciendo otro reanálisis otra vez porque cambió la situación y cuánto representa ese combustible en generación y cuánto para saber cuánto disminuye y cuánto es el déficit a qué hora va a haber déficit a qué día va a ser el mayor déficit ahora planificar los apagones es extremadamente complejo la organización eléctrica ha estudiado y ha vivido toda la vida pagar electricidad no pagar apagones y ha tenido que especializarse también en ese tema cómo planifica cuando los apagones son de 500 megawatt es muy fácil están los circuitos se rotan los circuitos y se logra y se reparte y se reparte de una manera más fácil cuando estamos hablando de 10, 12 horas y de 1500 y de 14 horas y de 18 horas y de 1500 megawatt y que tú tienes que proteger circuitos como los hospitales como la elaboración de alimentos tú tienes que proteger circuitos no tienes mucha capacidad de maniobra y ese circuito que lo tienes protegido también te falla también falla o un circuito que está trabajando con un grupo electrógeno una cosa priorizada que está trabajando con un grupo electrógeno le quitaste la corriente del sistema eléctrico y está trabajando con un grupo electrónico y se le rompió la corriente del ventilador del grupo electrónico ¿qué tú haces? tienes que ponerle la electricidad a ese circuito y entonces le pones la electricidad al circuito no tienes capacidad de él y tienes que quitárselo a otro que estaba planificado no es interés de nadie que le quito a este grupo dos veces mientras hay otro que no, no, no si podemos perfeccionar y se trabaja constantemente yo recuerdo hace años atrás eso es lo que te iba a decir yo recuerdo hace años atrás circuito a circuito se mandaba desde el despacho nacional de carga y en la perfección de la rotación de los circuitos y de ser más equitativo eso se organizó a partir de las provincias porque las provincias están viviendo más cerca de los hechos reales que están teniendo como el despacho nacional de carga va a saber si en un circuito hay un enfermo o hay un evento cultural o hay una fiesta o hay un o entonces el territorio lo sabe y eso se ha ido perfeccionando y se sigue y se sigue perfeccionando constantemente ahora presidente usted decía que se sigue de cerca la situación lo he oído decir muchas veces y me conta además como se siguen los estados de opinión de la población lo veo meterse en los barrios en los barrios que más dificultades tienen y lo veo meterse en los lugares donde están las soluciones como usted decía el otro día tienen el mismo problema pero hay algunos que saben sacar adelante su trabajo y otros que se acomodan a esperar la solución eso del oído pegado a la tierra que siempre ha dicho el general de ejército como se logra saber el estado de opinión de la gente porque hay gente que dice no es como se está diciendo lo están informando de tal manera como saber cuál es la verdad verdadera el mandato del general de ejército de trabajar con el oído pegado a la tierra se mantiene y se mantendrá y hay toda una experiencia nosotros primero ninguno de nosotros vive ajeno al pueblo no vive en un entorno familiar en un entorno de amistad en un entorno de trabajo donde las personas tienen los mismos problemas de la población porque son parte del pueblo por lo tanto a mí mis amigos mi familia también en el mejor sentido se quejan de que la situación está dura comparten con nosotros esos criterios esa es la vía más directa por la que pero nosotros tenemos mecanismos de estudio los estados de opinión que nos llegan digamos que en tiempo real hemos ido perfeccionando esos sistemas hoy yo te puedo decir que con relación a la situación eléctrica solo hay un 10% de opiniones positivas en la población y alrededor de que redunda ese estado de opinión positiva de que reconocen los esfuerzos que hacen los trabajadores eléctricos solo el 10% solo el 10% y reconocen y reconocen además que el país está tratando de hacerlo todo por salir de esta situación pero hay un 90% entre sugerencias críticas y quejas y quejas y quejas eso varía cuando nosotros logramos estabilidad en el sistema eléctrico como lo logramos en el fin de año subió a más de un 75% las opiniones positivas y las que no eran positivas estaban más en el margen de la sugerencia o de la duda que en lo crítico pero a ver si yo ahora te digo que hay un 90% de positivos es una mentira porque una situación como esta que hemos descrito es lógico que hay una percepción como te digo que también hay un por ciento de positividad muy bajo con relación a la situación económica de manera positiva porque la situación económica del país es dura pero incluso nosotros tenemos por municipios por barrios cuáles son las tendencias fundamentales de opinión de la población y en función de eso también se organiza la labor de argumentación y de trabajo con la gente y la tomamos en cuenta en la toma de decisiones también la tomamos también en cuenta en la toma de decisiones yo también creo a mí el tema energético me apasiona primero por la responsabilidad que tenemos por resolver uno de los problemas principales del país porque cuando nosotros resolvamos en la medida que plantea la estrategia descrita por el ministro por el ministro de energía y mina por Vicente en la medida que esa estrategia la podamos concretar resolviendo el problema energético nosotros resolvemos casi todos los otros problemas porque tendremos más disponibilidad de combustible para el resto de la economía tendremos más estabilidad en el sistema eléctrico energético nacional tendremos más estabilidad en el abasto de agua a la población tendremos más combustible para mejorar el transporte público a la población o sea todo por eso el tema energético es un tema fundamental es un tema transversal en nuestro y me apasiona ya no solo por la responsabilidad también por mi profesión por el interés por el interés profesional y yo sí te puedo asegurar dos cosas primero que hay mucha gente trabajando muy duro en todo el sistema eléctrico energético nacional para mejorar la situación incluso en esta situación tan difícil y que ese esfuerzo se concretó en resultados cuando nosotros pudimos paliar los apagones a finales de año y toda la estrategia que se trazó de rescate de los mantenimientos de las reparaciones nos dio un resultado hoy insisto estos apagores no tienen que ver con problemas tecnológicos estos apagores tienen que ver con que hemos vivido un momento en que nos faltaron dos combustibles fundamentales en el país para poder operar el sistema eléctrico nacional incluso para aprovechar potencialidades que se rescataron precisamente con esa estrategia y está la otra estrategia que es ir pasando la matriz eléctrico a una matriz que dependa más de las fuentes renovables de energía está en todo ese amplio proceso inversionista que describía el ministro Vicente y en estos días vamos a tener más estabilidad porque han empezado a dar resultados todo un grupo de gestiones que se han hecho con países amigos con países hermanos pero también que vienen como resultado de otros momentos que también se han trabajado y por el seguimiento ese sistemático pues para nosotros estamos claros hoy que una de las cosas que más golpea a la población en estos momentos es el tema energético y ahí estamos trabajando yo creo que Vicente ha explicado una visión de futuro pero también ha estado explicando una visión de presente ya esta semana nosotros empezamos a mejorar la situación eléctrica con la entrada de la guitera el lunes fue el primer día en los últimos más de 30 días que nosotros logramos cerrar y que todo el país tuviera energía eléctrica en las horas de la madrugada y las primeras horas del día el déficit eléctrico en el día de hoy que ha transcurrido hasta ahora es la tercera parte del déficit que hemos tenido en días anteriores y estamos trabajando para que en la madrugada de hoy tampoco haya déficit energético y así tenemos toda la prueba tenemos día a día como decía Vicente incluso tenemos los momentos en los que puede haber una situación compleja porque no tenemos el empate en los combustibles y en función de eso se están haciendo ya todo un grupo de negociaciones y de acciones por lo tanto como dice Vicente todos los días están cambiando los pronósticos las proyecciones y no siempre para mal no siempre para mal pero realmente hemos vivido una etapa muy tensa y una etapa tensa vivida sigue dejando un halo de insatisfacción hasta que la gente no vea de verdad una estabilidad porque siempre queda la duda hoy estoy bien pero mañana que va a pasar pero hay todos los esfuerzos yo le digo a nuestro pueblo que tenga confianza que se escucha todo se aprecia todo nosotros vivimos nosotros trabajamos con el concepto de que ninguno de nosotros sabe más que todos nosotros juntos que es también una expresión de esa unidad a la cual nos ha convocado el general de ejército porque esa unidad también la afogamos con la participación de nuestra gente y tomando en cuenta el talento que hay en nuestro pueblo al que tanto hay que agradecerle por su heroísmo pero también por su resistencia y su talento y muchas veces esas opiniones que estudiamos hay veces que hay una sola que se dijo en un lugar y esa nos está dando la luz de lo que hace falta y se toma en cuenta y se toma en cuenta y en función de eso se está trabajando así se está tomando en cuenta todo lo que la población dice y eso también nos dice cuando tenemos que explicar cosas que no se entienden como estas que explicó Vicente entonces decimos bueno hay que explicar por aquí porque aquí están las dudas aquí están las incomprensiones y hay cosas que lamentablemente no las podemos explicar no porque no queremos ni porque no sea necesaria es porque estamos enfrentando un enemigo muy malvado y no le podemos dar toda la seña de por donde nosotros estamos caminando no que te está ahorcando y te está diciendo que tú eres el culpable presidente ustedes hablaban y yo estaba recordando la ventaja de tener cierta cantidad de años y recordaba que cuando yo era niña casi nadie en mi barrio y no era precisamente un barrio marginal ni pobre tenía todos los hogares no tenían refrigerador y y televisor mucho menos es uno de los sectores donde más se multiplicó la inversión en la revolución la electricidad si por supuesto yo recuerdo a Lidio Ramón Pérez a quien entrevisté alguna vez que así se llama la termoeléctrica de efecto porque luchaba por llegar al 95% de electricidad cuando triunfó la revolución 6 millones de habitantes y el nivel de electrificación no era el 50% eran las cabezas de provincia lo que había electricidad con motores en algunos casos con algunas planticas eléctricas con motores allá en en Baracoa allá en la máquina ¿por qué se llama la máquina? ese es Maicí en Maicí ¿por qué se llama la máquina? ese es el lugar porque había una máquina que generaba electricidad y por eso es que se conoce ese lugar por la máquina y así en las cabezas de provincia y se fue electrificando un proceso inversionista gigantesco se montaron todas las plantas de generación todas las termoeléctricas todas las redes de transmisión se interconectó todo el sistema la electricidad llegó hasta la montaña pero dicen que se generaba 400 megas entre 400 y 450 megas era lo que generaba era lo que se consumía y hoy tenemos capacidad para generar 3.000 hoy la demanda de Cuba hoy la demanda de Cuba son 3.000 3.300 megas ha habido días de 3.300 tenemos instalado un poco más con el estado técnico que tiene con la falta de combustible por eso son los apagones pero y los equipos electrodomésticos que se mencionaba y que mencionaba el presidente nosotros llevamos la estadística y la conocemos porque las empresas eléctricas se preocupan mucho de eso de todos los equipos electrodomésticos que entran por la aduana y que se venden en las tiendas son millones millones de equipos de electrodomésticos que se venden de manera importante y que entran por la aduana y nosotros no estamos en contra lo que si sabemos que se puede ahorrar mucho más y también está el nivel de inversiones que ha hecho el país en todos estos años que eso también es más carga al sistema electrodoméstico nacional ahora estamos defendiendo con mucho rigor que cada nueva inversión desde el inicio de su proyecto tiene que venir acompañada de fuentes renovables de energía de una fuente de energía de energía renovable por ejemplo y eso ya lo hemos logrado en el Mariel hoy el Mariel con fuentes renovables de energía genera más electricidad que la que consume por lo tanto la zona especial del Mariel entrega un sobrante de energía al sistema electrodoméstico nacional todos los días bueno yo quiero alguien escribía en las redes dice bueno en lugar de apagar 10 horas y dar 4 de luz porque nos dan 10 horas de luz y 4 de apagón es decir esa es una cuenta así que se sale sin ofender a nadie no claro por supuesto y eso es lo que quisiéramos todos dar 4 horas nada más o es decir apagar 4 o no apagar nada porque el objetivo no es ese el objetivo no es nada el apagón porque se da tú tienes una demanda y tú tienes una capacidad de generación si la capacidad de generación está por encima de la demanda tú puedes ofertar tú cubres la demanda si la capacidad de generación se queda por debajo de la demanda hay apagón y entonces las horas son lo que dura el tiempo en que hay una diferencia entre oferta y demanda con millones de variables más con millones de variables con millones de variables más por regiones la estabilidad del sistema pero el principio es ese los balances de carga los balances de carga pero el principio es ese el principio es que tú tienes que cubrir una demanda que si no la tienes tienes que apagar tienes que apagar porque si no se te apagan las termelétricas y lo otro es el contexto Cuba es el único país que apaga como es hasta donde bueno no tengo los datos pero hasta donde se conoce no, pero nosotros si lo conocemos no, nosotros si lo conocemos no, Cuba no es el único país porque estamos en una situación energética ahora y una crisis ya llevamos un tiempito pero hay países que tienen instrumentado que no dan electricidad el año entero y no le dan electricidad al país entero muy pocos países del mundo tienen el nivel de electrificación que tiene Cuba es decir porque hay apagón porque porque tengo déficit de generación pero hay apagón porque nunca naciste sin electricidad y no llega ni el cable eléctrico a tu casa y hay muchos países pero muchos países del mundo hay millones de gente sin electricidad hay millones de gente sin electricidad y otros que dan apagones también porque tienen millones de problemas técnicos de energéticos de combustible de mantenimiento ya tenemos un por ciento alto de electrificación y estamos trabajando para que eso se pueda mantener o incrementar pero sobre la base de cambiar nuestra matriz energética y depender menos como decía el ministro Vicente del combustible fósil para generar la electricidad y la lucha no nos sentimos satisfechos porque estamos eliminando los apagones en la madrugada no la satisfacción de nosotros es el 100% de las horas del día con electricidad no y también conozco porque lo he seguido como periodista los casos en que se privatizó la generación de electricidad en Centroamérica en el Caribe y terminaron estafando literalmente a las poblaciones no voy a poner ejemplos porque no viene al caso no ahora quiero decir quiero terminar si ustedes me permiten este tema con una pregunta al presidente según lo que yo entiendo ha habido en esta operación que hizo es decir sin dudas hay una guerra de cuarta generación como le llaman en que se ha aprovechado una situación particular que tiene el país generada e inducida por esos 60 años de bloqueo y el país no tiene capacidad en este momento para resolver el problema es decir la respuesta a quienes protestan no es la solución del problema porque no hay las condiciones para hacerlo ¿cuál es la respuesta? y pregunto yo no ha habido por lo que yo entiendo hay un déficit a veces de comunicación no ha habido cierta morosidad al comunicar cierto no apelar no usar todavía todos los recursos que tenemos para que se dé la información constante oportuna y yo saco de ese esquema a la empresa eléctrica que es de las que mejor informan aquí en La Habana no hay nadie que se pueda quejar de la información de la empresa eléctrica por ejemplo pero es así en todo el país a ver vamos a ver porque aquí también las problemáticas estamos hablando de dos problemáticas fundamentales la eléctrica y la que tiene que ver con los alimentos y sobre todo con la distribución de la canasta y estamos hablando de información de comunicación que no es solo lo que saben los medios en Santiago de Cuba por ejemplo ¿qué pasó? se concentran las personas en un lugar en el por ejemplo la manifestación en un distrito de Santiago de Cuba también estamos hablando de todo Santiago de Cuba que es una provincia que tiene más de un millón de habitantes y sucedió en un distrito de la ciudad de Santiago de Cuba y enseguida ahí apareció por ejemplo la primera secretaria del partido de la provincia la compañera Beatriz Johnson y están las fotos Beatriz entre la gente hablando con la gente eso es información Beatriz estaba y es comunicación le estaba explicando a las personas a partir de las dos que tenía y para llegar mejor a la gente que hizo Beatriz se subió a un techo de una placa y continuó explicándole a la gente cuando un dirigente es capaz de hacer eso es porque una mujer que tiene mucha sensibilidad una dirigente tiene mucha sensibilidad a los problemas de su pueblo y además porque conoce a su pueblo yo diría ¿en qué país un dirigente tiene garantías para subirse en el techo de una vivienda a hablar con la población y que no le pase nada? con una población que está irritada que está molesta y es que eso es lo que no terminan de entender que esa población quiere respuesta quiere explicaciones pero no está en contra de los que le están dando la explicación nadie atentó contra Beatriz y Beatriz explicó ahora también nosotros siempre uno analiza buscando los aprendizajes por ejemplo si Beatriz fue a explicar si están las fotos de Beatriz entre la gente si está la la foto también de Beatriz o el momento porque la propia Beatriz o los compañeros de la dirección del partido del gobierno no tuvieron la perspicacia tal vez de ir acompañados de la prensa y para que la gente pudiera recoger eso y que esas hubieran sido las noticias más inmediatas que hubiéramos podido dar de nuestra verdad contraponiendo la mentira y la calumnia de los odiadores en la red eso lo tenemos que perfeccionar ya de eso hemos hecho un análisis de cómo podemos trabajar en situaciones semejantes para que no se queden esas vivencias solo con el contenido en el medio yo tengo también la insatisfacción de que tal vez se explicó para los medios para los medios para las redes de manera amorosa pero para la población no enseguida estaba Beatriz ahí explicando cómo estuvo la secretaria en el barrio de Bayamo en Bayamo en Bayamo y esa secretaria inmediatamente cuando terminó como lo hizo Beatriz también hicieron directa y explicaron y después mucha gente se sumaron diciendo mira cómo está Bayamo así está Santiago y la avalancha la avalancha de falsas noticias que hablaban de alzamiento en San Miguel del Padrón el Capitolio de La Habana el malecón Ciego de Ávila Holguín mucha gente sacando miren lo que está pasando aquí aquí no está pasando nada esta es la tranquilidad de mi pueblo aquí estamos en una fiesta popular aquí estamos en un concierto entonces pero en eso tenemos que mejorar fue de las cosas que discutimos ahora en el balance del Instituto de Información y Comunicación Social hablamos sobre estas cosas también de la comunicación a nivel comunitario en el evento patria hablamos sobre estos elementos también de información y comunicación en el encuentro que tuvimos ayer también con los asistentes al evento patria y son de las cosas que tenemos que también aprender a ser de una manera mejor para contar también e imponer nuestra narrativa que es una narrativa que es parte de la ética que es parte de la verdad que es parte de lo justo los temas que se hablaban usted mismo lo decía electricidad y canasta básica podemos volver o ya usted que se queda de anfitrión de este segmento yo creo que la semana que viene hoy hemos hablado de la electricidad y agradecemos mucho que Vicente con todas las complicaciones que tiene haya estado con nosotros yo creo que la semana que viene podemos hablar de la canasta y de la comida fíjate que vuelvo porque tú tienes la capacidad de eso de sacar a uno porque no no hay distraer aquí no hay quien se distraiga pero uno quiere terminar una idea y ya me estás preguntando otra pero incluso la comunicación en los dos temas es diferente la empresa eléctrica está diformando como nunca día a día todo lo que se está todo lo que se está haciendo el mismo domingo en el noticiero Alfredo y el ministro Vicente estaban en Guitera pero el que no tiene el uno haciendo haciendo de acuerdo y aunque lo pongas en red el que no tiene el teléfono cargado no lo puede ver pero no es porque no se informe ya eso es la oportunidad que tienen para informarse unos otros por eso te digo que es tan importante los que estaban ahí tuvieron ese día la información de las autoridades la información de las autoridades pero ellos estaban en Guitera ultimando las últimas pruebas me acuerdo que era la prueba del condensador del transformador la salida y después se estuvo comunicando durante toda la noche los pasos que se iban andando ya de calentar calderas de empezar el lunes por la mañana ya empezó a moverse las máquinas ya estábamos sincronizando hoy mismo se explicó por qué para no alarmar a nadie por qué la Guitera iba a salir un momento y ya por la tarde se estaba diciendo que la Guitera estaba en 205 megawatts en 205 megawatts pero sobre la propia distribución de la canasta también se explica lo que pasa que también se puede informar mucho se puede comunicar mucho que cuando tú tienes 14 horas de apagón y te faltan alimentos el descontento no te lo quita nadie puedes comprender incluso no me están engañando no me están manipulando me están diciendo la verdad pero yo estoy viviendo una situación tensa nosotros también tenemos que ponernos en el plano de la gente pero yo también creo que por la confianza que hay entre nuestro pueblo las entidades del partido del gobierno hay todas las posibilidades de cuando tenemos un malestar cuando tenemos una duda ir a nuestras instituciones públicas donde se pueden dar los argumentos donde se pueden dar las explicaciones donde incluso se pueden escuchar las críticas y tomarlas en cuenta pero nunca hacerle el juego al enemigo el enemigo lo que nos quiere ver es enfrentados al enemigo no le interesa solucionar los problemas de Cuba si el enemigo interviniera en Cuba y se apoderara de Cuba que nunca lo va a poder lograr y sabemos por qué y ahí está la frase de Macejo no iba a resolver los problemas de la electricidad ni iba a resolver los problemas de la comunidad porque la lógica del capital no resuelve esos problemas la lógica del capital la electricidad estuviera la generación de energía eléctrica estuviera sencillamente como estaba antes de la revolución totalmente privatizada y tenía energía eléctrica quienes podían pagarla y la preocupación no era dar la energía eléctrica a nadie era el que la pudiera pagar y no había canasta básica había alimentos y comía el que podía y el que no se moría de hambre y no podía protestar tampoco ni tenía derecho a la manifestación no olvidemos eso porque por esa realidad se hizo la revolución para borrar esa realidad porque la revolución va contra la lógica capitalista va contra la lógica imperial y eso es como siempre se ha dicho un puñal un puñal en las venas del imperio que a 90.000 hay un pueblo digno que pasando todas esas necesidades que responden y sigo insistiendo responden sobre todo a esa política hegemónica de dominación y de desprecio nos desprecian nos desprecian la manera en que tratan al pueblo cubano con el bloqueo la manera en que arman todas estas campañas la manera en que llaman a odio es una expresión de desprecio hacia nuestros pueblos no solo hacia Cuba hacia los pueblos de Latinoamérica hacia los pueblos del sur a ellos no les interesa el bienestar del pueblo eso es una mentira y aquí si estamos todos los días luchando luchando porque porque haya bienestar porque el pueblo cubano con su heroicidad merece en el menor tiempo posible la prosperidad que tanto hemos anhelado y por la que tanto se ha se ha luchado y lo vamos a lograr y lo vamos a lograr con resistencia creativa con inteligencia creando superando hoy mismo antes de este programa yo hice una visita con otros compañeros con Morales y otros compañeros de la dirección del partido de La Habana con Luis con la gobernadora al municipio de La Liza vimos una empresa que funciona bien una empresa bloqueada y que sin embargo ha encontrado mecanismos de financiamiento a partir de sus producciones y sus exportaciones para tener un esquema sostenible y produce con calidad que es la Rosselló muy vinculada a los temas energéticos porque está produciendo los triciclos eléctricos con los que estamos resolviendo una parte importante del transporte público en un grupo de lugares y visitamos dos lugares más que tuvieron problemas de funcionamiento y malos resultados económicos el pasado año y ya en estos momentos con creatividad superando el bloqueo están en una situación mejor entonces la convocatoria esta que estamos haciendo de confianza en que nosotros por nosotros mismos con nuestro talento podemos salir adelante no es solo una no es una convocatoria por la emergencia del momento ni mucho menos es una convocatoria por convicción porque es que lo estamos viendo en las visitas que hacemos a los territorios que a pesar de todo hay lugares que funcionan muy bien que logran resultados porque sus colectivos tienen otra manera de participar porque los liderazgos de esos colectivos son más proactivos son más innovadores y esos son los inspiradores en eso nos tenemos que inspirar para que todos entonces multipliquemos ese ejemplo y lo que hoy puede ser excepcional se convierte en las reglas y así es como vamos a salir adelante así es como vamos a salir adelante es fascinante ver como después de horas amargas como siempre pasa cuando hay una parte del pueblo que reacciona de esa manera ustedes todavía se energizan tanto para porque es que las energías salen de ese pueblo y del compromiso con ese pueblo bueno nosotros cuando digo nosotros el equipo de comunicación de la presidencia me dio a mi como mayor de edad la posibilidad de pedirles un espacio aquí en palacio y nos prestaron este espacio que yo sé que tiene una historia tremenda este es el escenario de muchas de las grandes entrevistas al comandante por lo tanto aquí cuando uno entra se sobrecoge y yo creo que los de nuestra generación la que más recuerdan es la entrevista de Barbaro Huerte pero ya ni mi nada y por acá estuvo también esa pared es conocida por el pueblo cubano creo que es una de las cosas que más que más llama la atención de este local por lo tanto esto lo estamos haciendo también con mucho respeto y aquí está el pensamiento de Fidel también aquí estamos defendiendo las convicciones de Fidel las aspiraciones que tenía Fidel de cómo la revolución debería llevar a nuestro pueblo una mejor situación una situación de emancipación de desarrollo de igualdad de justicia social gracias por la oportunidad por prestarnos al equipo también por darme a mí la oportunidad de volver a conversar y nada el programa es suyo pienso que además de la electricidad lo entusiasme la comunicación y tome el papel de anfitrión para un próximo encuentro siempre apoyándome en nuestros comunicadores en nuestros periodistas que también están en esta batalla apoyando con su manera de hacer prensa con su manera de comunicar todo lo que se vive en el país los próximos días deben ser mejores van a ser mejores ya están siendo mejores bueno muchísimas gracias a los dos y suerte en esa pelea contra los demonios de todos los días que nos mandan para acá a los que no quisieran ver que la revolución trunce gracias otra vez gracias a nuestro pueblo también por su heroísmo y por la inspiración que provocan todos nosotros para hacer mejor también nuestro trabajo y yo diría también por la confianza y gracias por la confianza y gracias a nuestro pueblo y gracias a nuestro pueblo y gracias a nuestro pueblo